Y en esta ocasión vamos a hacer un periscopio para niños. Vamos a necesitar tijeras, exacto, pegamento, silicón, un envase de leche, una caja de cartón un poco más grande que el envase de leche y dos espejos. Lo primero va a ser cortar la caja así y al cartón quitarle el fondo y la tapa. Vamos a pegar el cartón como forma de una seta y vamos a colocar los espejos, pero así como dice la figura. Uno es aquí y el otro es acá. De hecho, antes de pegar el segundo puede ser cerrarte de que se vea correctamente que estén alineados. Lo ideal es que lo peques a 45 grados uno del otro, pero puede haber un par de grados de diferencia y no pasa nada. Fíjame bien las espejas con silicón y listo, tienes tu periscopio para niños. Espero que te haya gustado esta idea, recuerda darle like al video, suscribirte al canal y visitar tipsideas.com